de la dispensa del trámite de dictamen. Con su permiso, señor presidente. Conjuntamiento del artículo cincuenta y cinco de la Constitución del Estado de México, así como como dispuesto en los artículos ochenta y tres de la ley orgánica y setenta y cuatro del reglamento ambos del orden legislativo, me permito solicitar a estas maneras se ha dispensado el trámite de turno a comisión y el reciente decreto, puesto que posee un asunto de máxima urgencia e interés para los ciudadanos de la entidad, merece este tratamiento. A unos días de iniciar las campañas electorales, es obligación de la legislatura dar a la verdad y certeza a todos los mexiquenses sobre qué programas sociales seguirán empleando y cuáles se suspenden. Además, coincidimos con lo dispuesto por el Consejo General de Ine en su acuerdo número cero cuatro diagonal dos mil diecisiete sobre decretar la suspensión de programas sociales desde el inicio de campañas hasta el día de la elección. Para así, por un lado, salvaguardar la integridad del proceso electoral y por el otro, asegurarle a la población qué beneficios podrán seguir recibiendo. Por lo que en estas condiciones es evidente la urgencia en la discusión y votación de la iniciativa del pleno. Es cuarto, señor presidente. Justamente estamos sometiendo a consideración del pleno la dispensa de trámite, aclarando que el día de hoy es treinta de abril y las campañas electorales se inician. Hoy es treinta de marzo y las campañas electorales se inician el tres de abril. sometemos a consideración de esta legislatura de las diputadas y los diputados que se encuentren a favor del aprobatorio de la dispensa de trámite, del dictamen, de la iniciativa, de decreto, se sirvan levantar la mano. En contra la dispensa de trámite, también en su aprobación, los años de abril. Señor secretario, le pido nos dé el conteo de votos. ¿Quién se encuentre la mano levantada? Solicito a quien se encuentre afortunadamente, solicito a los diputados y diputadas, síganse a levantar la mano. Manténganse así, compañeros, para hacer el conteo. En atención a la solicitud del presidente, solicitamos la votación nominal, para que haya mayor certeza en la votación. solicito a la secretaría, abra el sistema electrónico de la votación, hasta por un minuto. Abra el sistema electrónico, hasta por un minuto. Recordando lo que estamos sometiendo consideración, quien esté a favor de la dispensa, en contra y en la excepción de la dispensa de trámite. Gracias. 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 Gracias.